Quiero arrancar con Jorge Mertel. Jorge, ayer fuiste al especialista. Hay buenas noticias para ti. Estás pronto a recuperarte. No vas a abandonar la competencia. Yo creo que esa es la primera noticia importante. Gracias, gracias. Pero hoy no vas a competir. Debes todavía guardar unos días de reposo. Pero yo creo que una de las noticias que más querías escuchar era que no te vas a ir por lesión y eso es importante. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta desde la perspectiva que has tenido en estos últimos días porque has podido ver y analizar a todos tus compañeros. Si tú tuvieras que mencionarme a uno de tus compañeros como el más fuerte, ¿con cuál de los cuatro te quedarías? Yo me quedaría con Chuy y Erasmo. ¿Por qué con Chuy? Porque Chuy reúne muchas condiciones y aparte de todas las condiciones que reúne, a mi opinión, la cualidad que lo hace más fuerte es la experiencia. La experiencia, muy bien. Y él la tiene y sabe usarla. Ahora, misma pregunta, pero con los famosos. ¿Quién de los cuatro consideras tú que es el más fuerte? Tommy. ¿Razón? Por lo mismo. Reúne muchas condiciones, pero la cualidad que lo hace más fuerte es la experiencia. Muy bien. Denny Cayú, misma pregunta. De tus cuatro compañeras, ¿quién es la más fuerte para ti? Híjole, pues, yo creo que desde el día uno todas hemos estado mejorando, trabajado, pero en mi opinión, en mi perspectiva, yo creo que me quedo con Queta, porque Queta no empezó muy bien, pero le vi las ganas, le vi la destreza física, mental. Y yo creo que eso le ha ayudado a que ahorita está evolucionando así. Entonces, en hexatlón son altas y bajas, pero yo veo que Queta va para arriba y desde el día uno yo se lo dije que probablemente yo la vea o si puedo llegar también lejos a los últimos meses, ¿no? Y pues esa es mi opinión. Yo creo que todas estamos fuertes, pero me quedo con Queta. Ahora, ¿de las rojas, de las famosas? De las famosas, yo creo que todas también son buenas contrincantes. Igual, yo creo que me quedaría con Yamilet, es una atleta completa, tanto físicamente, tanto mental. Y bueno, lo ha demostrado en los circuitos, es por eso que siempre la escogen en relevos, es la cerradora. Entonces, yo creo que Yamilet es la atleta, en mi opinión, más completa de los rojos. Muy bien. Ahora, voy para este lado. Fernando, todos y cada uno de los caballeros son muy fuertes, al igual que las chicas de los famosos, sin ni hablar de los contendientes. Pero si tuvieras que elegir a uno de estos tres, ¿con quién te quedarías? Yo creo que todos tienen sus ventajas, sus desventajas, son muy fuertes todos. Y yo creo que me quedaría con Maza. Porque Maza regresó, y regresó muy fuerte, regresó de una lesión. Tiene golpes en todos lados. Yo creo que nunca se había golpeado tanto en su vida. Y su vida es larga. Y se levantó muy bien, va muy bien, tiene un excelente tiro, siempre está con una energía muy positiva. Me ayuda mucho él también a mí a no tomar tan feo las pérdidas, a salir adelante, a acostumbrarse a perder, como me lo dice Tommy. Acostúmbrate a perder y a ganar, así es Hexatlón. Entonces, yo creo que Maza es muy, muy fuerte como ficha roja. Y si tuvieras que decir, no quiero enfrentarme contra este contendiente, ¿cuál sería? La verdad es que contra todos me quiero enfrentar. De verdad, todos, todos son muy buenos. Todos tienen muchísimas habilidades, a algunos les fallan ciertas cosas. Todos son muy buenos, pero hay que mencionar que hay una racha que va muy, muy fuerte y es la de Elías. Tarzán va muy bien, pero todos son grandes contrincantes. Muy bien. Nona, misma pregunta. Vamos a manejar una situación de que estás en la semana final de Hexatlón, Estados Unidos y vas a duelo de eliminación contra una compañera. ¿A quién no te gustaría enfrentar? Yo creo a ninguna. O sea, cómo me va a gustar enfrentarme con mi equipo, pero yo creo que con Yamilet es mucho el respeto y la admiración que le tengo. También ya le tengo un cariño enorme, me identifico mucho con ella entonces me quedo con ella. Ahora, ¿cuál de las contendientes es la más fuerte a esta hora, en este momento? A quien tú ves y dices, ok, este es el rival a vencer. Creo que el rival a vencer eres tú mismo. Yo no tengo rival a vencer, pero para mí lo de Meli es de aplaudir. El hecho de que supere sus miedos, el hecho de que se aviente y diga voy. Yo ayer me tocó con ella la primer ronda y íbamos en las escaleras de que no quiero, no quiero, no quiero, pero al final lo está haciendo y para mí es algo para aplaudir. Bueno, quiero regalarle un aplauso a todos porque aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, recuerden, Hexatron Estados Unidos de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.